¿Qué es viajar en bicicleta? Te diría. Es conjugar pedaleo, lentitud y armonía. Es pedalear encontrando un tiempo olvidado. Es unir horizontes infinitos con instantes efímeros. Es encontrar la poesía. Es recorrer caminos trazados en la imaginación. Es una manera de encontrar la poética de la existencia. Es atravesar lentamente en el tiempo espacios eternos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.